Yo soy Franco Matías Altamirano Montiel. Bueno, a través del cine y de las artes y de algún interés por la política y la historia, empecé a darme cuenta o a entender que la tierra era más importante de lo que los discursos hegemónicos, los discursos institucionales le daban. Y yo llego a las plantas o a lo que es el vivero en Huichan Rankin a través de una apertura, si se quiere, de conciencia de que a la que llego gracias a haber empezado la universidad, ¿no? Eso, entender que no existe la naturaleza por un lado y el hombre por otro, que el hombre y naturaleza son una sola cosa. Es fundamental definir lugares en donde ya no se toquen más, en donde ya no se pueda, digamos, ni deforestar más, solamente reforestar con nativas en lo posible, con frutales también porque es alimento, y incluso hay lugares en los que se deberían destinar a que crezca lo que los pájaros lleven y lo que crezca, digamos, que sea realmente natural. Hoy por hoy es fundamental hablar de reforestación, digamos, como que no hay otra. ¡Suscríbete al canal!